Inclusive cuando le doy la mano a Joe Biden, vicepresidente, yo creo que es muy descortés estar contando detalles de lo que le dije o él me dijo. Por lo menos se podría decir que es descortés, porque el encuentro se dio de manera casual, estaba muy interesado, los gobiernos de América Latina, Pepe Mujica dijo, hablen, dijo Pepe, solo hablando es posible superar los problemas, hablen, los agarró a los dos por los brazos. Y yo le di, como debe ser, lo cortés no quita lo valiente. Le di la mano, lo saludé cortésmente, respetuosamente, como somos los bolivarianos, y él también fue muy respetuoso en su gesto. Bueno, hicimos algunos chistes ahí, cordial pues, dos seres humanos. Él, vicepresidente de los Estados Unidos, yo, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Él dijo unas cosas, yo le dije otras, unas cordiales, otras no tan cordiales, y listo, está bien. Pero es como una cosa infantil, descortés, uno estar tratando de convertir en intriga o en chisme cosas que suceden en la vida política y diplomática de las naciones. Como han intentado, ustedes saben que para eso son expertos, las agencias de noticias internacionales. Muy bien, le di la mano, le ratifico públicamente lo que le dije en privado, y ya lo dije, Venezuela exige respeto. Somos una nación libre, soberana, con orgullo patrio de ser bolivariana, chavista, y exigimos respeto. Con una sonrisa, respeto. Listo. Aprendan a respetar a los pueblos libres del mundo. Listo, más nada. Lo cortés no quita a lo valiente. Y donde haya que decir que quieren buenas relaciones, nosotros también, sin condicionamiento.